Fluye en este lugar Te adoro Dios Y vengo a verte aquí Estoy mejor aquí Estoy mejor ya Te doy todo temor Lo rindo aquí Es tuyo hoy Y yo confiaré en ti Esperaré en ti Cántalo conmigo Y poco siempre me voy Para tu gloria Levanta tus manos Y vengo a verte aquí Oh Dios Estoy mejor aquí Estoy mejor ya Te doy todo, todo temor Lo rindo aquí Lo rindo aquí Tu gloria Decláralo conmigo Yo confiaré en ti Esperaré en ti Esperaré en ti Esperaré en ti Pongo mi fe en ti Pongo mi fe en ti Para tu gloria Te doy todo, todo mi amor Yo confiaré en ti Dios Esperaré en ti Esperaré en ti Dios Pongo mi fe en ti Siempre Yo confiaré en ti Yo confiaré en ti Nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Confío en ti Mi libertad, nunca, nunca Mi libertad está en ti Soy sano en ti Rescantado en ti Oh Dios Mi libertad está en ti Soy sano en ti Rescantado Revelate hoy Cadenas romperás Ven y no se poscarás A tu nombre escucharás Revelate hoy Cadenas romperás Ven y no se poscarás A tu nombre escucharás Revelate hoy Cadenas romperás Ven y no se poscarás A tu nombre escucharás Revelate hoy Cadenas romperás Ven y no se poscarás A tu nombre escucharás Revelate Revelate Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se caen las cadenas En esta noche Se caen las cadenas Hay restauración Hay restauración Hay liberación Hay restauración En el nombre de Jesús Vamos con todas las manos Levantadas en esta noche Declara tu milagro Declara salvación Declara salvación Sobre tus hijos Sobre tu matrimonio Sobre tu familia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh revelate Señor Revelate Señor Revelate 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 Hoy Revelate hoy Cadenas romperás Reino se poscará A tu nombre escucharás Vamos si en esta noche No lo estás cantando Sobre tu vida Cantárselo a la persona Que está al lado Revelate Señor Revelate en la vida De ellos Revelate en la vida De sus hijos Revelate hoy Cadenas romperás Reino se poscará A tu nombre escuchar Revelate hoy Cadenas romperás Reino se poscará A tu nombre escuchar Si Señor Te queremos ver Muéstranos tu gloria Dios Muéstranos tu gloria Queremos verte Dios Queremos verte Dios Queremos verte Dios Oh Señor Vamos cántalo Revelate hoy Cadenas romperás Que no se poscará Que no se poscará A tu nombre escuchar Revelate hoy Cadenas romperás Que no se poscará A tu nombre escuchar Revelate hoy Que no se poscará